¿Qué es el Opus Dei? Yo pregunté, bueno, ¿quieren que me vaya a otro país, vaya a hacer otra cosa? Es decir, ¿debo dejar de trabajar ahí porque me tengo que dedicar a otra cosa? Y me dijeron, no, tenés que dejar de trabajar ahí. Con lo cual yo le dije al director espiritual, mire, si yo tengo que dejar de trabajar ahí, quien debe decírmelo es el presidente de la comisión directiva de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, de la cual dependía esa institución educativa y no usted. Y además no me puede pedir la renuncia, en todo caso que me eche y me indemnicen como corresponde en el país donde vivo. Pues allí me dijo, bueno, está bien, fui, me echaron. Y también, graciosamente, la indemnización fue para el centro donde yo vivía, alzar numerario. Otro tema de las labores personales que no son tan personales es que en un momento el Opus Dei dijo que mandó un sacerdote a que atendiera espiritualmente a esa institución educativa. Y yo estaba enojado con él porque le daba más tiempo y casi todo el tiempo a aquellos alumnos que además iban por el club juvenil donde él también vivía. De modo tal que le pedí nuevamente al presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que era la propietaria de la institución, que por favor me cambiara el sacerdote. Y él me contestó que no, que eso no podía hacerlo él, que eso tenía que hablarlo con el que aquel momento se llamaba el conciliario de la región, hoy el vicario. Con lo cual se demuestra que las labores personales no son tan personales. Esto no me lo contaron, lo viví yo personalmente. Soy Cecilia Moreno, fui directora del Colegio Monteverde, labor personal, en la Ciudad de México, de 1999 a 2004. Tuve la fortuna de que los dos matrimonios fundadores fueran extraordinarios. Pusieron todo su cariño, tiempo, compromiso y dinero para empezar este colegio. Lola y Baltasar Márquez y Ruth y Luis Prado. Desgraciadamente, cuando el colegio adquirió importancia por estar ubicado en la zona más pudiente de la ciudad, los directores del Opus empezaron a intervenir con todo descaro. La encargada de estudios, Anita Pacheco, se convirtió en directivo, interviniendo en las altas y bajas del personal de una manera parcial. A todos sorprendió que, como no encontraban a ninguna numeraria para reemplazarme cuando dejé el colegio, pusieron como directora a Lucero González Lelo de la Rea que venía del ambiente legionario. Aparentemente, y en cosa de meses, Dios le dio la vocación al Opus como supernumeraria, por medio de las directoras, obviamente. La nueva elegida por Dios desde toda la eternidad, al paso de unos años, resultó no ser conveniente para el colegio. Después de muchos viajes, muchos gastos, ausencias por enfermedad y, supongo, mala dirección, terminaron sacándola. Así la independencia de las labores personales del Opus. No puedo dejar de mencionar que a una supernumeraria que se atrevió a cuestionar el pitaje exprés de la directora Lucero, terminaron corriéndola del colegio. Gracias. 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 Gracias.